También hay que expresarlo con alegría y reconocimiento y felicitación y agradecimiento a las doctoras, a los doctores y a todos los trabajadores de la salud. Históricamente han recuperado la salud 2,045 personas. Esto quiere decir que los hospitales COVID están funcionando y bien, pero lo más valioso que tenemos son los trabajadores y trabajadoras de la salud. Pero lo fundamental es que no te confíes, por favor, que mantengas tu salud. Cuídate mucho.